Oye, vamos morena, culipandesa, batea, cachea, pero que también pichea, la golfea, esa si no fantamea, oye mi canción y como frontea. Esto es justamente lo que le pasa a mi pelo cuando coge. Playa y arena, y se le va todo el color. Este es el proceso para que se te va todo el ron. Playa y arena de paraderos. Tiempo de piscina, vamos a tomarnoslo todo en la barra de la piscina. Qué rico, delicioso plus. Tienen que venir a este hotel caballero, Bella Vista. Este hotel está genial. Nunca había estado aquí, pero es un hotel muy rico. Vengan, estamos listos para irnos. Tú sabes que es que no podemos irnos de la habitación hasta que no esperen que hagan el mirón. Qué mirón, qué mirón, qué mirón de qué. Un mirón es revisar la habitación para ver si te llevaste el nailito del baño. Fíjate lo que voy a decir. Esto es para todos los Harry Potter y todas las escuelitas y todas las cosas esas de usted. Tú sabes para aquí. Tú sabes quién, eh. Tú sabes para aquí. Tú sabes para aquí, tú sabes para aquí. Ah, y el perro, Chihuahua. Eso es tremenda perra candela. Ustedes no comprenden eso. Es una jugada muy larga para usted. Sí, Charo. Te hiciste popo. Aquí se come, eh, Madonna. Y tú eres un pan con croqueta. Y tú eres un pan con croqueta. Y mira que no soy tu asesino, pero tengo que reconocer que tú eres mi asesina, que yo sé que a ti te metí con mi palo divino. Y después tú me metiste a mí con tu tonta divina, con tu tonta divina. Pon tú a la cara tú, pon tú a la cara tú, tú me la diste como...